Yo también pasé momentos de soledad Yendo del living a la cama, tratando de encontrar Aquel ocaso en la mañana, empaque mis cosas para poder viajar Yendo del living al desierto, tratando de encontrar Aquel oasis en mis pensamientos, mirando más allá De las cosas que acostumbro a mirar Conservando una misma posición de frágilidad y dureza Me meto en el bosque, decidí abandonar Aquel palacio inexistente, levanto mi casa Con la que encuentro de repente Utilizo cosas viejas y otras nuevas Llevo los planos en mi mente En un balcón me de encontrar Cantando mi historia a la gente Tratando de encontrar Tratando de encontrar Esas cosas que acostumbro a perder Conservando una misma posición de felicidad y tristeza No, 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 no Gracias por ver el video.